Estamos con Carlos Trujell para Ferro Web. Bueno, Carlos, un nuevo partido amistoso con estudiantes. Bueno, la oportunidad de haber jugado con un equipo de primera. ¿Qué conclusiones pudo sacar de este partido? Me gustó mucho el partido. Fue parejo, incluso con algunas llegadas más profundas nuestras. Ellos, como todo el equipo de primera, con mayor posesión de pelota. Un penal inexistente, se ponen en ventaja de entrada, después mejor nosotros, viene el segundo gol. Dos unos muy rápidos nuestros, una muy buena jugada. Pero me gustó, me gustó. Me gustó el equipo, estuvo muy bien. En el segundo tiempo, es como que Ferro se soltó un poquito más, ¿no? Porque en el primero estaba un poquito más retrasado. En el segundo se soltó y por ahí fue cuando vino el gol de ellos, ¿no? Lo que pasa es que nos costó mucho mantener la pelota en nuestro poder y ellos tienen una muy buena posesión. Entonces, cuando no manejás la pelota, e instintivamente te vas tirando para atrás. Pero en el segundo tiempo lo pudimos hacer mejor y el partido fue bastante parejo. ¿Satisfecho también con el esquema táctico? Bien, bien, bien. ¿Qué es en el fondo? Estuvo siempre bien parado. El segundo gol vino con una pelota que gana en la pelota parada, que tenemos que corregir, mejorar en ese aspecto, porque tenemos mucha gente alta, pero nos ganaron un par de veces arriba. Así que, bueno, nos quedan cosas por trabajar, por mejorar, pero estamos bien encaminados. O sea que es posible que Ferro arranque con línea de tres. Es posible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.